Nicole Finn tiene 26 años, es técnica en ciencias ambientales. En el 2019 conoció el proyecto de Botella de Amor y comenzó a participar armando sus propias botellas. En el 2021 tuvo la gran oportunidad de sumarse al equipo de coordinación y desde entonces forma parte de un equipo hermoso que cuenta con una visión sustentable en cuanto a la educación y concientización sobre el consumo y descarte de los plásticos de un solo uso, fomentando el armado de estas botellas tan particulares sobre las que hablaremos ahora con el día. Bienvenida, Nicole, al programa. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte, muy bien, muy contenta. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle la invitación al programa. Ajá, no hay por qué. En la foto esta que estamos mostrando tú ya estás con una botella de amor, ¿no? Sí, y ahí la botella de amor siempre a todos lados. ¿Y cuál es el destino que se le da a esas botellas? Nosotros lo que hacemos, bueno, yo soy coordinadora en la fundación Botella de Amor y lo que hacemos nosotros principalmente es educación y concientización ambiental con todos los plásticos de un solo uso que usamos todos los días en casa, en el trabajo, en la escuela. Y nosotros todas esas botellas con los plásticos de un solo uso lo que hacemos es entregártelas a una empresa que se llama 4B, madera plástica, que se dedica a reciclarlas y convertirlas en madera plástica. Madera plástica, mirá vos. ¿Y para qué uso? ¿A qué fin? Después nosotros, bueno, una vez que la empresa nos fabrica la madera plástica, nos la devuelve a nosotros y lo que nosotros hacemos es intercambiarla con los puntos de acopio que trabajan con nosotros, puntos de acopio que son escuelas, instituciones, empresas, municipios, grupos de vecinos, clubes de barrio, todos, toda la comunidad. O sea, lo que va vuelve. Exactamente. ¡Qué lindo! ¿Y cómo conociste vos este proyecto? Yo lo conocí en la facultad, yo estaba estudiando ciencias ambientales y una compañera lo conocía, armaba las botellas de amor en su casa y me dijo, ¿por qué no las empezás a hacer? Y ahí dije, bueno, a ver, vamos a probar. Y a mí siempre me gustó todo el mundo ambiental, de la ecología, el reciclaje y bueno, a partir de ahí las empecé a hacer, me encantó, me sumé como voluntaria en su momento, en un punto de acopio y bueno, hoy estoy acá todos los días trabajando en algo que me encanta. ¿Dónde es la sede? La sede está en Bernal, en el partido de Quilbert. Ah, mirá. Bueno, es el sede de la fundación. O sea, la fundación tiene, está inscrita en IGJ como fundación y demás. Yo pensé que era un proyecto. Exactamente. En realidad es el proyecto Botella de Amor que depende también de la Fundación Regenerar. Sí. Ah, y la Fundación Regenerar, ¿cómo se vincula con esta empresa que vos decís que arma la madera plástica? Sí, es un trabajo en conjunto. La verdad que es una colaboración en la cual, bueno, a partir de la Fundación Regenerar, también es una ONG que se dedica a educación y concientización ambiental. Sí. Y ellos tienen diferentes proyectos. Sí. Lo que realizan muchos son la limpieza en playas, la limpieza en la playa de Vicente López. De Vicente López. En los ríos. Sí. Y también a la vez el proyecto Botella de Amor, que bueno, necesitábamos una empresa que nos pudiera reciclar todos estos plásticos. Claro. Y bueno, encontramos a 4E, madera plástica, y ellos son quienes nos hacen el favor, por así decirlo, de reciclar y bueno, de volver a la comunidad, a la sociedad, los productos inmobiliarios de uso público con la madera plástica. Sí. Contale a nuestros oyentes, si quieren armar su propia botella, ¿qué va y qué no va? Bien. Súper importante qué es lo que ponemos dentro de la botella de amor. Sí. Lo que va dentro son todos plásticos de un solo uso. Esos paquetes, envoltorios de galletitas, de golosinas, de fideos, de arroz, de polenta, el sachet de leche, los palitos de tupetín, los paquetes de café, de azúcar. Todos esos plásticos que usamos todos los días y quizás no nos damos cuenta que es plástico, como las bolsas de supermercado también. Y después lo que no va, lo que no va dentro es materiales que sean de papel, de cartón, de aluminio, pilas, por ejemplo, telgopor, telas, silicona. O sea, todos otros materiales que no sean de plástico no van a venta. Y en el tema de los envoltorios no cuesta a veces distinguir si es un papel que tiene una rugosidad, no sé, específica de un plástico que a veces tampoco sabe si es aluminio. Porque el tema de los envoltorios es un mundo, ¿no? Es muy difícil. Sí, ¿cómo hacen? La verdad es que es súper polémico los paquetes que son, porque la verdad que es una capa, son diferentes capas de materiales que, bueno, por un lado se necesitan para trasladar ciertos alimentos. Nos pasa mucho con los paquetes de sherva, por ejemplo. El paquete de sherva que se mezcla de papel, plástico, y es difícil de reciclar justamente por tener diferentes materiales. Pero eso lo separan, por ejemplo, en la empresa esta, antes de hacer el producto, lo separan ustedes en el punto de acopio. ¿Cómo resuelven esa situación de discriminar un material equivocado? Bueno, nosotros los paquetes de sherva recomendamos no ponerlos dentro de la botella justamente por la dificultad que tiene después de separar los materiales. Pero en el caso que vi, si vino un paquete de sherva por equivocación o por error, nosotros en la planta de reciclaje, el personal se encarga de separar y clasificar los distintos materiales para poder reciclar cada material de manera adecuada. Muy bien. Y ¿cuáles serían...? Bueno, vos trabajabas en un punto de acopios, así empezaste. ¿Era ahí en Bernal? En realidad yo empecé siendo voluntaria y ayudando a un punto de acopio que estaba en otro municipio, que está en Lomas de Zamora, que es un Rotary Club, que también a partir de que ellos conocieron el proyecto empezaron a hacer jornadas de recolección de botellas de amor para que los vecinos de Lomas de Zamora puedan llevar su botella. Yo empecé ahí y hoy, sí, desde el año pasado me pasé a Bernal, digamos, empecé a trabajar directamente en las sedes de la fundación ahí en Quigle. Y si yo quiero encontrar un punto de acopio que me quede cerca o cómodo, ¿hay una página web o algún lugar donde puedo rastrear esa info? Sí. Nosotros tenemos, bueno, nuestra página de Instagram, que es arroba botella de amor. Sí. Tenemos un link disponible, público, que cualquiera puede entrar y se abre un mapa, que es el mapa de puntos de acopio. Ah, está bien. Desde Instagram, entonces. Y ahí siguran todos los lugares en Argentina en donde reciben botellas. Por ejemplo, en lo que es dentro de Capital Federal, en todos los puntos verdes, piscos y móviles de la ciudad reciben botellas de amor. Ah, sí. ¿Y a dónde las llevan después? ¿Ellos se las alcanzan a ustedes o cómo les llevan? Exactamente, sí. Esos, los puntos de acopio, los puntos verdes que son gestionados por el gobierno de la ciudad, ellos se encargan de la recolección y la gestión de esas botellas y una vez que juntan determinadas cantidades, las van trayendo acá, Quilmes, directamente a la planta de reciclaje. Ah, mirá vos, bueno, me facilitaron la tarea porque yo iba a ponerme a buscar cuál es el punto más cercano y tengo un punto verde en la esquina de mi casa, así que más fácil imposible. Y voy a invitar a mis vecinos a que se sumen también, los que no escuchan la radio, ¿no? Porque los que la escuchan ya se están enterando en este momento. Genial, esa es la idea, la idea es esa, es ir incentivando y contagiando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a familiares, conocidos, acerca de este proyecto, de una iniciativa que es súper fácil, fácil para hacerla, en casa, en el trabajo, con tener una bocadita ya lo podemos arrancar. Y como dijiste, quizás hay un punto verde en la esquina de casa y bueno, que es más fácil que llevarla hasta ahí. Así es, y sirven cualquier botella, las botellas de gaseosa, las de los productos de limpieza, cualquier botella en la que pueda meter papelitos también son, sé que sirven. Exactamente. Preferentemente transparente. Cualquier botella, cualquier recipiente plástico sirve. Así es. Bueno, Nicole, ya llegamos al fin del programa, así que creo que fue corto, pero conciso y que va a ayudar a la difusión. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te felicito por haberte comprometido con esta temática tan importante para el planeta. Exactamente, eso sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a vos, bueno, por la invitación al programa, por dar el espacio para charlar un poquito. Y bueno, ya nos vamos todos conociendo un poco más acerca de Botella de Amor y invitarlos a que todos podamos separar los residuos en casa y bueno, ayudar un poco a cuidar el ambiente. Así es. Bueno, chau. Oyente.